Estamos aquí con la Miss Colombia 2013-2014, Paulina Vega Diepa. Y ella nos va a hablar de cómo se siente en este momento de ir a representar a Colombia en el Miss Universo. Bueno, te cuento que aparte de un poquito de nervios, pero muy, muy emocionada, esperando ver la gran noticia de cuál es la sede y cuál es la fecha, pero te quiero contar que me estoy preparando muy bien y tengo un muy buen presentimiento. Este que están viendo también está Alfredo Barraza, como pueden ver, espectacular. Y el que desfilé fue el que usé en el Miss Colombia, en el cual obtuve un gran puntaje y también va a ser mi diseñador para el Miss Universo. Definitivamente va a ser todo espectacular y les va a llamar la atención. Bueno, y desde pequeñita, ¿esto fue tu sueño, convertirte en Miss Colombia? Sí, yo creo que cada vez con los años se fue consolidando este sueño, pero siempre me imaginaba concursando en el reinado. Bueno, entonces muy feliz de poder representar ahora a Colombia. Dinos un poquito a ver qué te ha cambiado hasta este momento en tu vida, qué cosas has hecho diferentes que nos puedas comentar. Mira, totalmente. Te cuento que desde que recibí la corona de Miss Colombia ha comenzado un viaje sin parar por todo mi país, ayudando a diferentes fundaciones y te cuento que ha sido una experiencia increíble. Me ha hecho crecer mucho como persona y como profesional. Cada día aprendo cosas nuevas, cada día conozco a alguien importante y aprovechándola al máximo y restando para que este tiempo no se pase rápido porque no quiero entregar esa corona.